Por ahora tenemos altas temperaturas y si bien tenemos para esta tarde-noche tormentas, hay un pronóstico de tormentas, y mañana se van a prolongar esas tormentas, es probable que para el resto de los días tengamos altas temperaturas y ahí sí se emita una alerta por olas de calor de parte del Servicio Meteorológico Nacional. Eso debe tener una cantidad de días seguidos donde las temperaturas, la diferencia entre la alta y la mínima son cortas, son muy pocas las diferencias, y ahí es donde se produce la alerta de calor porque el organismo está expuesto al calor durante mucho tiempo. Daniel, ayer hubo un calor, el sábado también, hoy también se esperan altas temperaturas, algunos 38 grados marcan, preguntarte cuáles son las recomendaciones de defensa civil para prevenir este calor, para prevenir un posible golpe de calor. Bueno, hay que evitar precisamente no exponerse al sol, tratar de estar a la sombra, hay que tener cuidado con las actividades al aire libre por las altas temperaturas y especialmente la deshidratación y por supuesto recomendamos a la gente tomar mucho líquido, no deshidratarse y esencialmente tener cuidado con los niños chicos y los ancianos especialmente que necesitan beber abundante líquido para protegerse de la deshidratación, pero esencialmente no exponerse a altas temperaturas estando al rayo del sol esencialmente. ¿Cuáles son los síntomas? Por supuesto, sí, los síntomas, dolor de cabeza, somnolencia, se siente descompuesta la persona, hay sudoración, hay varias razones por las cuales hay que tener cuidado y pensar que podemos tener, con esos síntomas, estamos ante un shock térmico precisamente por mucha exposición al calor. Es importante usar sombrero, estar protegido y tratar de no estar tanto tiempo expuesto al lugar de calor y tratar de ponerse en un lugar donde hay sombra, estar fresco, mojarse la ropa para bajar la temperatura corporal, que es precisamente lo que el organismo no puede hacer y recuperar la temperatura normal que tiene que tener. ¿Cuáles son los horarios en los que se recomienda no salir o sí salir? ¿A partir de qué hora la gente puede salir? Por ejemplo, aquellos que hacen deporte. Bueno, esencialmente después del mediodía hasta entrada a la tarde son los horarios donde no hay que hacer actividad y otra de las recomendaciones importantes es, ya sabemos lo que nos ha pasado ayer en el dique, en el cacique Guaymallén, es recomendarle a la gente que no utilice los cauces que son de irrigación para, con fines de refrescarse, porque no son lugares que están preparados para ese tipo de práctica. Son canales que están hechos expresamente para llevar agua para lo que es el riego y por lo tanto son lugares altamente peligrosos. Como así mismo en algunos diques que está solamente permitido bañarse en los lugares donde existen lugares preparados con bañeros, con salvavidas y esos lugares están perfectamente demarcados, que son los lugares donde se puede utilizar y se puede practicar algún tipo de natación o refrescarse, pero no en los lugares que no están habilitados y que hay que prestar mucha atención porque, bueno, se corre serio riesgo de vida como lo hemos visto ayer, especialmente en esos canales donde el agua va con mucha velocidad y que, bueno, lamentablemente la gente fallece por ahogamiento.